Oiga, Media Group, a través de sus redes sociales, está reportando lo siguiente. Incertidumbre, cuatro municipios por inseguridad, tres alcaldes podrían renunciar a su cargo, acaban de entrar, y tres ya podrían renunciar a su cargo mientras uno se encuentra desaparecido. Según la información de Media Group, por lo menos cuatro alcaldes michoacanos habrían presentado solicitud de licencia ante el acoso de los grupos criminales que paran en la entidad, fuentes que han pedido guardar anonimato revelan que el alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, incluso ya habría abandonado el país. Otros tres alcaldes están esperando que se haga oficial el arribo de la 76ª legislatura para que puedan entrar sus solicitudes de licencia. Entonces ya el alcalde de Cotija habría abandonado el municipio y está acéfalo la presidencia municipal de Cotija. Al respecto, el secretario de gobierno de la entidad, Carlos Torres Pina, señala que no tiene ninguna información al respecto, que sí se han acercado con él dos alcaldes y que a todos los alcaldes de Michoacán los animan a que presenten sus denuncias. Hijo humano, es bien complicado que alguien que tiene esa presión sobre él y su familia vaya a denunciar. Pero bueno, es lo que dice el secretario de gobierno, Carlos Torres Pina. No hemos tenido alguna comunicación en particular de ellos. Nosotros lo que hemos insistido es que puedan generar las denuncias respectivas ante una situación o circunstancia que se tiene. De manera particular he recibido yo un par de alcaldes con algunos comentarios muy en específico, pero estamos atendiendo y le vamos a dar seguimiento a las inquietudes que pueda haber con estos escenarios propensos que pueda tenerse en cualquier municipio.